Para que una planta alcance su pleno potencial, necesita los cuidados y nutrición correctos. Como especialistas en cultivo, nos encanta proporcionarle toda la información que necesita. Use Canna Aqua Flores con Canna Aqua Clay Pebbles en un sistema de recirculación durante la fase de floración y la planta recibirá todos los elementos esenciales necesarios para su máximo desarrollo. Tan pronto como vea las primeras flores, pase de Canna Aqua Vega a Canna Aqua Flores. Canna Aqua Flores es alimento especial para la fase generativa y contiene más potasio y fósforo. Además de potasio y fósforo, se necesita nitrógeno. La multiplicación de las células comienza con la división del núcleo celular que contiene la información genética. Se necesita nitrógeno para producir las proteínas del ADN de las que se componen las flores. La nutrición adicional hará que las flores se desarrollen y crezcan al máximo. En cuanto alcance su tamaño completo, la flor comenzará a marchitarse, pero el ovario permanecerá y se hinchará. Es el inicio de la siguiente fase en la que éste necesita más fósforo y potasio. Si analizamos el ovario, veremos que en las células hay un compartimiento de agua. Este compartimiento de agua contiene además potasio. Este eleva la EC de la planta y da presión a las células, endurece el fruto y lo hace más pesado, lo cual es importante para el resultado final. Cada célula atrae el agua e intenta conservarla para su propio uso. El potasio atrae el agua a las hojas donde se evapora. Un exceso de potasio implica que la hoja retendrá el agua o liberará menor cantidad. Esto provoca quemaduras, porque el agua es necesaria para la transpiración y para enfriar la hoja. Para evitar quemaduras o la maduración prematura durante esa fase, debe darse a la planta agua sin nutrientes o con pocos nutrientes. La planta continuará absorbiendo nutrientes hasta su último día, aunque en menor cantidad que antes. Ahora la planta puede concentrarse en su propagación. El fósforo en el fruto va a las semillas, lo cual fomenta su desarrollo. Las semillas necesitan fósforo para fijar la energía necesaria para germinar y asegurar un buen comienzo. El uso de canna aquaflores le dará siempre resultados óptimos. Además de nuestro nutriente básico, también ofrecemos otros productos para ayudarle a obtener el máximo desarrollo de la planta. No olvide usar canna risotonic, canna sim, canna boost accelerator y canna PKA 314 durante la fase de floración para obtener incluso mejores resultados.